¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces pues me dio muchísimo gusto haber encontrado esa Y como les digo, dijo la señora Tengo otra más Y sí, efectivamente tenía otra Y pues qué padre que pude traerme otra más Y esta, vean Esta nunca la había encontrado Esta trae una jirafa Un león Un pájaro Una mariposa Y este es un pajarito Entonces está bien padre Esta nunca la había visto Nunca la había encontrado Y esta tampoco Esta nunca la había encontrado Entonces pues qué padre que encontré esta Y ahora vamos a ver si funciona Sí, sí funciona ¡Ay, qué padrísimo! Eso ya tengo dos más Y esta me dio mucho gusto Porque esta no tenía ninguna Este de esta Entonces pues qué padrísimo Ahí está Y también venía con su papelito Y de hecho todavía viene sellado Entonces bueno, pues qué padre Pues sí, encontré esos dos Y después seguí caminando Y encontré esta Stacy Vean Encontré esta Stacy Y me gustó porque trae sus piernas articuladas Que bueno, yo ya encontré una Que es articulada de las piernas y los brazos Pero pues Nunca están de más las Stacy Y venía con estos zapatos Que ni siquiera le quedan de hecho Pero bueno Así lo estaba vendiendo la señora Y obviamente que dije Pues me los llevo Y me sirven para Barbie Entonces trae estas botitas Que obviamente como les digo No son de ella Pero bueno, no importa Y me encantó el vestidito que trae No sé si será un vestidito original De ella o no Pero me gustó muchísimo Entonces bueno, pues es esta Entonces encontré esta Stacy Y después encontré esta Chelsea Y también tiene sus piernitas articuladas Lo cual me pareció muy padre Solo necesita una buena peinadita Pero está súper linda Y bueno, pues es esta Trae su ropita en Como que si trajeron un overón Eso es esta Está bonita Este es este Que viene siendo un Elf on the shelf Y es este que está vestido como nutcracker Y este no lo tenía Entonces me dio muchísimo gusto encontrarlo Porque yo tengo uno Este Que es el Elf on the shelf Y luego tengo el Elf on the shelf Más para mi colección Y seguí viendo Y vean Encontré otro más Y este viene siendo Ah no, ya me acordé Estos me los dieron En los dos por un dólar Porque en ese puesto Encontré también unos peluches Que estos se los estaré mostrando En otro video Si no se los he mostrado ya Los peluches Me los dieron un dólar Y estos chiquitos Me los dio en dos por un dólar Entonces bueno Pues sí, ya me acordé Estos me los dio en dos por un dólar Pues sí, me encantó Haber encontrado el perrito Entonces bueno Ya tengo el perrito San Bernardo También Y pues sí Es este Entonces bueno Pues qué padre Que ya lo tenga él también Ya tengo Estos dos Esos dos No los tenía en mi colección Así que pues qué padre Y después me fui Después de ir al tianguis Todavía traía cuerda Ahorita Y me fui a la tienda de segunda Y qué bueno Porque vean lo que encontré Les adelanto Que encontré el par Y bueno Este sí me costó Siete noventa y nueve Lo vi Y dije yo Está algo caro Porque Nunca pago ocho dólares Por un muñeco Y muchísimo menos En la tienda de segunda Entonces este La verdad es que Sí se me hizo caro Pero después Es que lo estuve viendo Me di cuenta De que es el abuelo De Heart Family Trae el pelo Que pareciera Como que se lo hubiera pintado A alguien Como que nada más Le echaron una pinturita Y ya Pero en realidad Este viene siendo El abuelo de Heart Family De los setentas Entonces pues qué padre Que pude encontrarlo Porque yo no tenía El abuelo este Y vean Trae su anillo Entonces bueno Qué padrísimo Entonces sí Es del abuelo Y vean Trae arruguitas Se alcanzan a ver Trae como arruguitas Entonces por eso Es que él Trae el pelo blanco Porque él Está el abuelo De Heart Family Entonces pues qué padrísimo Que lo haya encontrado So sí Es este No lo puedo creer Que ya lo tenga Porque es bien difícil De encontrar este Y aparte Cuando lo encuentran Hasta lo venden Así súper caro Como en eBay Y lo venden Súper carísimo Entonces pues qué padre Que lo haya encontrado Y Después me di cuenta Que tenía la abuela Y esta costó 3.99 Esta costó 4 dólares Me la di un poquito Más barata que él Y pues qué padre Encontré a la abuela También Y me di cuenta Que sí es la abuela Porque ella trae El cabello pintado De esta manera Con lo que es El Vean Trae el pelo Así Se supone que Esas son como Sus canas Y si se fijan En su cara Trae estas líneas Se supone Que son como Lo que llamamos Patas de gallo O sea Trae arruguitas Vean Por eso es que Trae así Su carita Entonces encontré La abuela también Esta no es La ropa original De la abuela Obviamente Ni esta tampoco Creo que una vez De la de él Deben ir con Otra ropa Pero qué padre Que los haya encontrado Estoy súper contenta De tener estos abuelos Porque estos Son los otros abuelos Este Que Así como que Difícil encontrar Ya ven que hay Los abuelos De Happy Family Y bueno Estos son los abuelos De Heart Family Son realmente Los primeros abuelos Que salieron Porque estos salieron En los setentas Y ya después Los otros Que conocemos Que son los de Happy Family Estos salen Después Y salen En los Por ahí Del 2002 Entonces pues Qué padre Que haya encontrado Estos Y vean Ella todavía Trae su anillo También Entonces sí Los dos Trae su anillo Y pues qué padre Que los encontré Estoy súper 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 Contenta De agregarlos A mi colección Pero sí Esto fue lo que encontré En esta ocasión Déjenme saber Qué les pareció Déjenme saber Cuál fue su favorito Déjenme saber Si ya conocían Los abuelos Estos Este La verdad es que No puedo creer Que los tenga Estoy súper contenta De haberlos encontrado Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Cuál fue su favorito Yo en esta ocasión Los abuelos Definitivamente Son mis favoritos Ahora sí No tengo duda alguna Los abuelos Son mis favoritos Los quiero Y hasta la próxima Cuídense mucho Mis hermosos Bye Y déjenme saber Cuál fue su favorito